¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 10 Estamos saliendo, solo que no es oficial. Una prueba de manejo, por así decirlo. ¿Así que chuparle la cara cuenta como una prueba de manejo? Mika preguntó con una sonrisa. Salir. Mika volvió a reír, depositando un beso en la cabeza de su hija. Diviértete esta noche. Eso es si mi suposición de que esta ropa es para una cita es correcta. Por cierto, estarás hablando con tu padre sobre todo esto. Claro, cuando tenga 30. Mika puso los ojos en blanco, pero dejó a Kyouka solo para prepararse. Pudo escuchar los latidos del corazón de su hija en su pecho. Obviamente estaba bastante nerviosa. Lo último que necesitaba era que su padre también entrara en pánico por la cita. No importaba lo mucho que no quisiera que su hija creciera. Le haría prometer que dejaría de actuar como padre sobreprotector, aunque solo fuera por una noche. Justo después de que ella lo sacara del estudio de grabación. Después de que Kyouka se fue. Din Donizuku jugueteó con las mangas de su camisa verde bosque mientras tocaba el timbre. No estaba seguro de si debería usarlos en sus muñecas o enrollarlos en sus antebrazos. Olmig te había dicho. Muestra tus músculos. A las damas les encanta eso, creo. Izuku estaba empezando a darse cuenta de que Toshinori no estaba exagerando cuando dijo que no tenía experiencia en salir con mujeres. Presumir así no era su estilo, y dudaba que a Kyouka realmente le importara eso. Bueno, ella había mencionado su físico antes. Entonces, ¿le gustaban sus músculos? Oh, confía en mí. Me gustan mucho. Izuku saltó ligeramente, su concentración lo había distraído tanto que no se dio cuenta de que la puerta principal ya se había abierto. Tampoco se dio cuenta de que aparentemente estaba murmurando para sí mismo. Él le lo siento, estaba distra, Ted. El grenete estaba bastante seguro de que tendría que cancelar la cita e ir al hospital, porque sintió que su corazón dejó de latir. Kyouka se paró frente a él con botas de combate negras con cordones que terminaban un poco más de la mitad de las pantorrillas, una minifalda lápiz negra que se ajustaba perfectamente a su cuerpo y medias terret negras. Por cada dos diamantes que formaban las redes, había un diamante de imitación. Había una cadena de plata que iba desde el frente de su cintura hasta la parte de atrás. Metida en su falda había una camisa roja de la banda Black Flag con su logo en negro. Llevaba una chaqueta de cuero negra de cintura alta, tres rayas blancas corrían por el frente en el lado izquierdo. Sus accesorios consistían en un brazalete con púas y un par de cadenas alrededor de su muñeca, y una gargantilla de cuero negro. El collar de la gargantilla era una sola bala 308 que colgaba de una cadena sobre el pecho de Kyouka. Su ya hermosa cara se acentuó con lápiz labial negro y una pizca de sombra de ojos púrpura. En ese momento, Izuku se sintió aún más como el hombre vivo más afortunado. Kyouka le sonrió, señalando sus brazos. ¿Es esa una nueva tendencia de la moda que no conozco? Izuku se sorprendió de su estupor, miró hacia abajo a sus mangas para ver que su indecisión había causado que tuviera una manga enrollada y la otra aún baja en sus muñecas. Oh. Kyouka rió entre dientes, cerrando la puerta detrás de ella antes de tomar su otro brazo y enrollar la manga para él. ¿Te ves bien, lover boy? Te te ves perfecto. Mejor que perfecto. Y yo realmente no puedo expresarlo con palabras. Una sonrisa apareció en el rostro de Kyouka, misión cumplida. Ella se inclinó y besó su mejilla. Hacer clic su atención fue captada por Mika tomando varias fotos de ellos a través de la ventana. Kyouka levantó su chaqueta sobre su cabeza para ocultar su rostro, rápidamente agarró la mano de Izuku y se alejó rápidamente de la casa. Uf, lo siento por eso. N realmente no me importa. Si nuestras situaciones fueran al revés, tendríamos que estar saliendo de mi apartamento en bote debido a las lágrimas de mi madre. Elegiré tomar una foto en vez de eso. Bueno, espero que no haya más sorpresas como esa. Miró el rostro de Izuku, él miraba hacia otro lado con torpeza. ¿Qué? Sobre esas sorpresas. 15 minutos después. No lo hiciste. Izuku sonrió, frotándose la nuca con un robot en sus mejillas. Hice. Bueno, supongo que en realidad nunca respondí tu pregunta, así que, aprecio todas las formas de música. Sin embargo. La sonrisa de Kyouka era amplia mientras se burlaba y sacudía la cabeza hacia el edificio frente a ella. No. Particularmente no me gusta el jazz. Club de jazz crepuscular de Ryuji pero estoy tan deprimido porque esta sea nuestra primera cita. Kyouka rápidamente agarró la mano de Izuku y corrió adentro. Ni siquiera dos segundos adentro, la púrpura inmediatamente se estremeció ante la música que sonaba desde el escenario más lejos en el edificio. Uh, incluso peor. Freeform jazz. Solo toquen las notas correctas, monstruos. Izuku se rió de sus críticas. De hecho, había pensado mucho en la ubicación. Un lugar con un significado significativo para ellos. Jazz relacionado con algo que a Kyouka le encanta. La música y donde Kyouka puede hacer algo que ama. Burlarse de las personas y juzgarlas. Fue perfecto. Después de hablar con el recepcionista, los condujeron a una cabina cerca de la parte trasera del edificio con poca luz. La mayor parte del interior estaba compuesto por paneles de madera oscura. Los reservados grandes y redondeados estaban hechos de cuero granate, y las tenues luces sobre cada mesa variaban en sus colores. La luz principal de la habitación provenía del escenario en el frente. Izuku había pedido específicamente una cabina en la parte de atrás, porque el resto de los clientes obviamente venían al club porque disfrutaban de la música. Dudaba mucho que alguno de ellos quisiera escuchar las constantes risas y reprimendas satíricas de Kyouka sobre su música favorita. Se sentaron uno al lado del otro, ambos frente al escenario mientras un nuevo grupo preparaba sus instrumentos. Después de ordenar sus bebidas, la banda comenzó a tocar. Kyouka inmediatamente comenzó a gemir, pero también a reírse para sí misma, uuuu, jejeje. Oh, Dios mío. El baterista se ve tan perdido. Olvidó que su trabajo es improvisar. Izuku la vio escuchar a la banda con pura hilaridad, mientras que él estaba algo confundido. No era exactamente lo suyo, pero no era horrible por decir. ¿Qué tiene de malo el jazz, de todos modos? ¿Por qué tiene tan mala reputación? Kyouka se giró hacia él luciendo como si estuviera tratando de averiguar cómo redactar su siguiente oración. Está bien, mira. El jazz no es malo. Hay mucho jazz increíble por ahí. Pero, cosas como el jazz de forma libre simplemente carecen de todo lo que yo, y muchas otras personas, buscan en la música. Necesito estructura, una acumulación, un punto real para escuchar. Quiero que mi música tenga un mensaje, una emoción. Señaló la banda, tomando otro trago. Cosas como esta son solo músicos que intentan ser geniales. No es para nosotros, es para ellos mismos. Así que, ¿quieres que tu música sea para la gente? Bueno, como todo lo que hacemos, siempre hay algo que es para nosotros. Satisfacción, orgullo, emoción, etc. Pero, la música siempre ha sido algo que creo que es para la gente. Para eso la hacemos, no es así. No es así. Para que la gente lo escuche, tiene poder. Izuku asintió, entendiendo de dónde venía. Sin embargo, todavía había algo que se estaba preguntando. La música es realmente importante para ti, ¿no es así? Kyouka sonrió. Oh, ¿en serio? ¿Qué podría haberte dado esa idea? Lo que quise decir fue que la música es una parte importante de tu vida. Tuvo que haber sido antes de que existieran los héroes. ¿Por qué no te convertiste en músico? Oh, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que ser un héroe es lo que querías hacer? Kyouka frunció el ceño mientras pensaba, recostándose en la cabina mientras pensaba en la pregunta de Izuku. Quiero decir alrededor de los 10 u 11 años. Simplemente sucedió. No tenía una obsesión por los héroes como tú. Tampoco tenía un héroe favorito real. Ser un héroe era tan increíble para mí. Salvar vidas, dar a las personas esperanza, arriesgando mi vida por el bien de los demás. Soy un apasionado de la música, pero sabía que mi corazón estaba lleno de heroísmo. No hay duda de eso. Pero, fueron mis padres quienes realmente me mostraron que esas dos mitades de mi vida no son tan diferentes. De hecho, podría convertirlos en uno. Izuku levantó una ceja con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Volvió a mirar a Izuku, que la miraba con los ojos muy abiertos. Kyouka se sonrojó mucho, girando uno de sus pantalones alrededor de su dedo. Me fui por la tangente allí, ¿no? No. Eso fue increíble. Lo entiendo completamente. Nunca había pensado en los músicos de esa manera. Izuku se frotó la parte posterior de la cabeza un poco avergonzado. Honestamente, nunca había pensado en ningún otro tipo de profesión de esa manera. Los héroes profesionales siempre han sido mi definición de héroe. Nunca ha habido nada más. Kyouka sonrió, apoyándose en Izuku. Me alegro de poder ampliar tu horizonte. Izuku se sonrojó por el contacto, pero lentamente puso su brazo alrededor de Kyouka. Entonces, ¿tus padres son héroes? La idea casi hizo reír a Kyouka, pero solo porque la idea de su padre loco y sobreprotector y su madre relajada como héroes era extraña para ella. Pero ella sabía la verdad. Sí. Yo diría que sí. ¿Y tú? ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta de que ser un héroe era lo que querías hacer? Que era un vídeo de Olmig que vi cuando era niño. Kyouka comenzó a reírse. ¿Por qué no me sorprende? ¿Cómo no te cagaste en los pantalones cada vez que anunciaba que sería nuestro maestro? No estoy tan obsesionado con hacer eso. Debatible, pero continúa. Era solo un vídeo de Olmig salvando personas, cargándolas en su espalda. Lo vi muchas veces. Izuku se rió de sí mismo, recordando cuando no tenía ningún chip en el hombro. Le rogaba a mi mamá todos los días que me la tocara. Estaba tan hipnotizado. Solo la idea de poder salvar a personas así con una sonrisa en mi rostro, como si fuera invencible, trayendo esperanza a tantos, destruir el mal, no se me ocurrió nada más asombroso que hacer. ¿Y ahora qué? Izuku frunció el ceño con confusión, mirando a Kyouka. ¿Q, qué quieres decir? Todos comienzan con razones como esa, sí. Pero siempre cambia. Envejecemos, experimentamos cosas nuevas, aprendemos, todo eso. Quería salvar vidas porque pensé que era genial, pero luego aprendí cuánto puedo hacer por la gente y lo que puedo dar. Mi trabajo heroico es mi música. ¿Estabas escuchando, verdad? Preguntó sarcásticamente, empujando su costado. Lo que estoy tratando de decir es, ¿por qué exactamente quieres ser un héroe ahora? Izuku se quedó en silencio por un momento, pensando claramente en lo que había dicho Kyouka. Realmente nunca había pensado en eso antes. Al menos, realmente no lo he intentado. Supongo, supongo que todo vuelve a mi falta de peculiaridad. Al parecer, como todo en mi vida, aparentemente. Yo, realmente no es algo de lo que me guste hablar. O pensar. Kyouka frunció los labios mientras escuchaba atentamente, relajándose un poco más en Izuku. En ese momento, la música ni siquiera era perceptible para ellos. Me dijiste un poco, y obviamente no tengo ninguna experiencia en ese departamento, pero, fue difícil, ¿no? Me refiero a no tener peculiaridades. Izuku se burló, jugueteando con el dobladillo de su camisa mientras parecía distraerse. Habló por lo bajo, difícil ni siquiera se acerca. Kyouka supo de inmediato que no debía presionar más. No esta noche. Era una cita, y lo último que necesitaba era hablar sobre el pasado problemático de alguien con el que claramente se sentían incómodos. Kyouka no era una experta en relaciones, pero incluso ella sabía que definitivamente era algo que estaba clasificado como no para una relación de solo 24 horas. ¿Demonios, eso siquiera calificaba para una amistad de solo un par de meses? De cualquier manera, no era una conversación para esa noche. Habría tiempo para eso más adelante en el camino. Kyouka decidió hacer que Izuku pasara de jugar con el dobladillo de su camisa a sus dedos deslizando su mano en la de él. ¿Tan difícil como escuchar esta música? Hoi volvió a los ojos de la peliverde. Para ti, no tener peculiaridades podría haber sido tan comido en comparación con tener que escuchar jazz de forma libre. Kyouka se estremeció cuando la trompeta de alguien sonó con una melodía aguda, yendo completamente en contra del ritmo al que todos los demás estaban actuando. Sí, tal vez tengas razón. La noche siguió así. La conversación fluyó como de costumbre, sin que ninguno de los dos cambiara sus posiciones de apoyarse el uno contra el otro. Excepto por un momento en el que Kyouka decidió probar algo y cruzó las piernas con movimientos exagerados. Vio que los ojos de Izuku miraban hacia abajo durante unos segundos antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y mirar hacia otro lado. Otra misión cumplida. Los temas de sus charlas variaban enormemente. Treinta minutos después. Entonces, ¿me estás diciendo que nunca has tenido otro par de zapatos? ¿Simplemente compras el mismo par en diferentes tamaños cada año? Izuku vaciló, bueno. Tienes que estar bromeando. ¿Qué pasa si descontinúan ese zapato? No me asustes así. Treinta minutos después. Kyouka se mostró inexpresivo ante la pregunta de Izuku. ¿Parece que puedo perforarme las orejas? ¿Qué pasa con el resto de tu oreja? No tienen que ser solo los lóbulos. ¿Estás preguntando todo esto porque en secreto te atraen los piercings si quieres que me haga uno? ¿Estás desviando mis preguntas porque en secreto tienes miedo de hacerte piercings? Punto 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 punto. Punto 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 punto. Ninguno de ellos queriendo admitir las preguntas, pasaron a otro tema. Treinta minutos después. ¿Ya terminaste? Kyouka lo despidió, solo espera. Se sentó con su teléfono en la mano, una imagen de Allmig en la pantalla. Izuku estaba exhibiendo su Allmig fase para que ella lo comparara con las fotos. No puedo encontrar una sola diferencia. Ni siquiera entiendo cómo es físicamente posible. No puedes simplemente desarrollar y luego deshacerte de las arrugas como esa. ¿Y cómo diablos haces más sombras? Después de casi dos horas de estar en el restaurante, la conversación seguía siendo fuerte. Estaban tan concentrados el uno en el otro que Kyouka tardó dos horas en darse cuenta de algo. ¿Este lugar no sirve comida? Los ojos de Izuku se abrieron al darse cuenta de que el único menú que habían recibido era un menú de bebidas, el mesero nunca había regresado y todas las mesas del edificio tampoco tenían comida. Maldita sea. Kyouka instantáneamente comenzó a reírse a expensas de él y de su ignorancia, palmeándose la cara mientras su cuerpo temblaba de risa. ¿Ku qué hacemos ahora? La risa de Kyouka se calmó y se encogió de hombros. ¿Plan B? Supongo que estar a una distancia de ataque de tu padre haría que esta cita fuera emocionante. Ese es el espíritu. Se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la recepción para pagar. Cuando llegaron allí, el saludador les preguntó si disfrutaban de la música. Kyouka simplemente se rió. Así que aquí está el plan de ataque. Izuku se detuvo en seco. ¿Plan? Los adolescentes se pararon en la acera que conducía a la casa de Kyouka después de comprar comida para llevar. Estaban a solo unas pocas casas de distancia de su destino. ¿Qué? ¿Crees que podemos cruzar la puerta principal? No voy a pasar por eso. No se permiten padres en esta cita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Izuku se asustó cuando Kyouka lentamente comenzó a sonreír. Esto es ridículo. Deja de lloriquear y sigue escalando. Izuku se agarró a otra rama y se elevó más alto en el árbol. Habían caminado hasta la casa contigua a la de Kyouka y estaban trepando al árbol del jardín lateral. Estaba lo suficientemente cerca de la ventana de Kyouka donde el duro podría entrar. Lo cual sería mucho más fácil si Kyouka no hubiera decidido que quería otro paseo a cuestas. No es que me importe, pero ¿por qué no puedes escalar de nuevo? Puede que no sea como la mayoría de las chicas, pero todavía me preocupo por mi ropa. Estas cosas son caras. Además. Levantó la bolsa de comida. Alguien tiene que llevar esto. En voz baja, Izuku susurró. Mientras las redes de pesca no estén dañadas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Recuerdas que tengo súper oído, verdad? No me avergüenzo. De todos modos, ¿estás seguro de que esto está bien? Este no es tu árbol. Kyouka sintió, mis vecinos son geniales. No les importará. ¿Qué hay de tu mamá? Incluso si entramos, ¿no podrá escucharnos desde cualquier lugar de la casa? Todavía tenemos que concentrarnos en los sonidos para escucharlos, pero de cualquier manera ella no es quien me preocupa. Ella lo entenderá. Mi papá, sin embargo. Me siento mal escondiéndome de él. Los subió a la rama más fuerte cerca de la ventana de Kyouka. Yo también lo haría, si él no reaccionara de forma exagerada en todo. Ahora, dejé mi ventana entreabierta en caso de esta situación exacta. Solo un segundo. Sus gatos se extendieron, pasando por debajo del marco de la ventana y levantándolo hacia arriba. Izuku entró con cuidado y colocó a Kyouka en el suelo. Las luces se encendieron de inmediato, revelando a Kyouka en la entrada. Izuku y Kyouka se sentaron con los ojos muy abiertos, mirando torpemente en silencio al hombre. Realmente espero que Waa tenga un curso de sigilo, porque ustedes dos son terribles en eso. M señor Hirou, solo quiero decir que yo. Detener. Kyoutoku suspiró, pasando una mano por su cabello. No veo ningún sentido en preguntarte tus intenciones o tus verdaderos sentimientos por mi hija. Puedo ser sobreprotector, autoritario, todo ese jazz. Pero, no soy estúpido. Tampoco estoy ciego. Solo, solo cuida de ella. ¿Está bien? Ese, ese sí, señor. Con todo lo que tengo. Y también recuerda que si la lastimas, de cualquier manera o forma, te pulverizaré hasta que no seas más que polvo. Entonces enrollaré tus restos en un cigarro, solo para ser fumado mientras estoy de pie, sobre tu tumba anónima en medio del Mojave. Eh. Y eso es solo si llego a ti primero. No querrás saber lo que Mika te haría. Bueno, que tengan buenas noches los dos. Salió, cerrando la puerta detrás de él. Ambos adolescentes se quedaron allí, todavía confundidos acerca de lo que había sucedido. Kyouka estaba completamente estupefacto. ¿Qué ha pasado? La última vez que revisó, su padre todavía no podía aceptar la idea de que ella saliera con alguien. Y eso fue hace dos horas. ¿Qué demonios fue eso? Izuku puso una mano sobre su pecho con alivio, creo que acabo de gastar lo último de mi suerte por el resto de mi vida. Yo, hablaré con él más tarde. Kyouka miró hacia la puerta, todavía confundido sobre de dónde venía todo eso. Pero, solo necesitaría tomar lo que pudiera conseguir y seguir adelante. Por ahora al menos. Solo prepárate. Conseguiré la película. Dirigiéndose a sus estantes, Kyouka encontró la película que estaba buscando. Dándose la vuelta, se detuvo para ver a Izuku mirando la cama. ¿Estás bien? ¿Jun? Oh, sí, solo he, ¿dónde me siento? Kyouka levantó una ceja confundida, la televisión está frente a la cama, así que, sobre la cama. Pepero. Amigo, esta no es la primera vez que te sientas en mi cama. Cierto, pero es diferente esta vez. Estamos, ya sabes. Kyouka se sonrojó, oh, supongo que es verdad. Dos amigos sentados juntos en una cama era muy diferente a dos personas en una relación sentadas juntas en la cama. Bueno, es una prueba de manejo. Y solo es raro si lo hacemos raro. Nos hemos sentado juntos mucho antes. Sí, pero, ahora está en una cama. ¿Cómo soy yo el que de alguna manera es el más adulto en el escenario? Simplemente no quiero cruzar un límite. Te invité aquí, ¿no? Izuku se frotó la parte posterior de la cabeza, eso es verdad. Kyouka se encogió de hombros, sé que ninguno de los dos sabemos realmente lo que estamos haciendo. Pero, si nos sintiéramos cómodos siendo amigos cercanos, definitivamente deberíamos sentirnos cómodos haciéndolo ahora. En todo caso, tenemos aún más razones ahora que antes. Izuku se sonrojó, pero se sentó. Está bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ha sido estaba entusiasmada con esta película, y cuando le dije que no la había visto, la trajo a la escuela al día siguiente y me la puso en las manos. Es una película muy antigua de finales de la década de 1970. Es un poco de ciencia ficción llamada... extraterrestre. Oh, he oído hablar de eso. Es una película de terror de ciencia ficción. ¿Los ojos de Kyouka se abrieron, horror? Sí. ¿Pasa algo? Enenop. Nada en absoluto. Lo abriré. Kyouka miró la caja y se abofeteó internamente por no leer el frente de la caja de cerca. En el espacio, nadie puede oírte gritar. ¿A quién estoy engañando? Esto se hizo hace más de un siglo. Probablemente sea super cursi y parezca falso. No será tan malo. ¿Qué mierda es eso? Izuku nunca se había visto demasiado afectado por las películas de terror. Encontró algunos legítimamente espeluznantes, lo que hizo que no le gustara estar solo en la oscuridad durante un par de días más o menos. Y Alien fue definitivamente uno que estaba encontrando realmente bueno. Pero, ahora no podía tener miedo ya que su mente estaba demasiado ocupada por otros dos sentimientos. Uno fue la hilaridad cuando encontró cómicas las reacciones de Kyouka. La otra era, una mezcla de algunas emociones hormonales adolescentes mientras Kyouka se aferraba a él por su vida, su atención completamente absorbida por la pantalla. Los brazos de Kyouka eran como un tornillo alrededor del cuerpo de Izuku mientras miraba al bebé xenomorfo que salía del pecho del personaje de Kane. Si aprendió algo esa noche, fue que Kyouka realmente no era un fan ni un horror. Casi aplasta las costillas de Izuku cuando el alienígena de repente se escurrió por la mesa y se perdió de vista. Ha sido, enferma hija de un bastardo. ¿Cómo diablos le gusta esta mierda? El horror también la hizo maldecir mucho más de lo habitual. Izuku se encogió de hombros, tienes que admitir que incluso si tienes miedo, definitivamente estás cautivado. Casi tan cautivado como lo estaría un germofóbico viendo imágenes de un sistema de alcantarillado. Me siento absolutamente incómodo, pero no puedo apartar la mirada. ¿No es ese el objetivo de una buena película de terror? Kyouka usó sus palillos para recoger una gran cantidad de fideos y los metió en la boca de Izuku. Kyouka, cállate, es la siguiente escena. Sin darse cuenta de que acababa de probar la declaración de Izuku, continuaron viendo la película. Mientras el resto del equipo, menos Ripley, comenzaba a morir, Kyouka continuaba comentando. La mayoría de ellos eran perras estúpidas cada vez que alguien moría. Izuku se dio cuenta de que su entrenamiento estaba dando sus frutos. Estaba bastante seguro de que Kyouka se había deslocado una de sus costillas cuando el alienígena se reveló en los conductos de aire con Dayas. No fue hasta casi el final de la película que Kyouka finalmente pareció volver a su comportamiento normal. Ripley acababa de enviar al xenomorfo fuera de la esclusa de aire al espacio. Jejejeje. Ja 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 ja, oh dios mío. ¿Qué? Me tomó en serio hasta ahora darme cuenta de que es solo un tipo con traje. Se llevó la mano a la cara, tratando de ocultar su vergüenza. Izuku no pudo evitar reírse también. ¿Qué pensaste que era? No lo sé. Animatrónico o algo así. El extraterrestre, mientras flotaba sin rumbo por el espacio, procedió a flotar de regreso a la nave espacial y pareció golpear accidentalmente su cara contra la nave con un fuerte. Pan. P-F-F-F-T, a-a-a-a-a. Tienes que estar bromeando. Eso valió la pena por las dos horas de terror. Bueno, me alegro de que al menos hayas disfrutado una parte. ¿Estás bromeando? Me encantó. Los ojos de Izuku se abrieron como platos y frunció el ceño. ¿Q? Pero parecías odiar estar asustado. Oh, por supuesto que sí. Esta fue una experiencia que me dará pesadillas, y te culpo por completo. Tú lo elegiste. No hubiéramos tenido que ver una película si hubieras verificado de antemano si el club tenía comida. Yo, mierda, tienes razón. Si esta relación va a continuar, es mejor que te acostumbres a ese hecho, bromeó Kyouka. Pero, en serio. Puede que haya estado cagada de miedo o no todo ese tiempo, sus hacks movieron amenazadoramente frente a los ojos de Izuku, y no le dirás a nadie sobre eso, pero realmente lo disfruté. Ahora estoy y voy a evitar esto como la peste, como hago con todo lo relacionado con el terror. ¿Qué pasa con la secuela? Continuación. Izuku asintió, se llama alienígenas. ¿Alienígenas? ¿Plural? ¿Como en más de una de esas cosas extrañas? Sí. A la mierda eso. La peliverde sonrió, no es que Asido tenga algo que decir al respecto. Solo lo veré contigo. Si no estuvieras aquí, habría apagado la película en los primeros diez minutos. Los créditos seguían rodando, la luz de la televisión iluminaba la porcelana de Kyouka para tener un brillo etéreo. Sus ojos violetas eran aún más prominentes, la luz los hacía más amatistas. Y Zuku tragó, ya lamentando los fideos de ajo que había comido. Con suerte, a Kyouka no le importaba. Se inclinaron lentamente, sus narices ya se tocaban. El primer beso fue ligero como una pluma, sus labios sobre los del otro. El segundo fue un beso real, sus labios presionando el uno contra el otro por completo. Él le perdón por el ajo. Yo. Amigo, comimos las mismas cosas. ¿A quién le importa? Sin darle la oportunidad de responder, Kyouka lo besó de nuevo, sus brazos se extendieron para tomar su rostro con ambas manos. Y Zuku deslizó su brazo que no se apoyaba alrededor de la cintura de Kyouka. Después de aproximadamente un minuto, sus labios se desconectaron. Kyouka colocó su cabeza sobre el hombro de Yzuku, su ritmo cardíaco tratando de disminuir. Se sentaron así durante lo que parecieron horas hasta que finalmente terminaron los créditos, devolviendo la pantalla al menú principal. Al principio, Yzuku tenía tantos miedos sobre la intimidad. Durante toda su vida, había estado cerrado a la mayoría de los toques reconfortantes. Antes de que Kyouka ni siquiera podía acercarse a una chica sin convertirse en una completa catástrofe. Ahora que lo tiene, sin embargo, no estaba seguro de poder vivir sin él. Había una gran diferencia entre el calor normal y el calor corporal. Y definitivamente prefería lo segundo a lo primero. Concedido, todavía duraba. Nunca estuvo particularmente seguro de cuál era un buen lugar para poner sus manos. Obviamente, hubo algunos que definitivamente estaban fuera de los límites. A menos que la relación se volviera seria, eso es. Aunque, incluso si se le permitiera el acceso, de ninguna manera estaba preparado para eso. Su corazón podría explotar. Esto, sin embargo, la comodidad y la calidez del cuerpo de Kyouka, su cuerpo más pequeño descansando perfectamente contra el de él, era perfecto por el momento. Era todo lo que nunca supo que necesitaba. ¿Alguna vez pensaste que esto sucedería? Yzuku fue sacado de sus pensamientos por la pregunta de Kyouka. ¿Tú y yo? ¿O solo en general? Andos, supongo. El joven héroe negó con la cabeza, en general, no. No realmente. Después de que se corrió la voz sobre mi peculiaridad, la mayoría de la gente ignoró. Incluyendo a las chicas. Hace mucho tiempo que acepté que nunca sucedería. Con todo lo demás estaba pasando en mi vida en ese momento, no poder entablar una relación era simplemente otra cosa que no podía tener. Además, estaba tan concentrado en ser un héroe que no se me pasó mucho por la cabeza. Quiero decir, lo hizo. Cualquiera pensaría en ello en algún momento. Simplemente no encontré que fuera algo en lo que deba enfocarse demasiado. Kyouka frunció el ceño, lamento que hayas tenido que pasar por eso. La gente puede ser tan idiota. N no te preocupes por eso. Y, para ti y para mí. No realmente, al menos en su mayor parte. Podría analizar peculiaridades, pero soy inútil cuando se trata de analizar señales sociales. No, no creo que en realidad pueda ser una cosa hasta la playa. ¿Qué sobre nuestro entrenamiento te hizo pensar que había algo entre nosotros? Y yo me refiero a anteanoche. Kyouka se echó hacia atrás y lo miró a los ojos. Fue entonces cuando nos besamos. Exactamente. Ella negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. ¿Realmente eres denso a veces, no? Me han dicho eso antes. Ahora, ¿qué hay de ti? Yo. Bueno. Kyouka no estaba segura de cuánto debería decir. Realmente no quería señalar sus problemas corporales, especialmente porque probablemente tendría que entrar en cosas específicas que no le gustaban. Y esa era una lista demasiado larga. Realmente estaba demasiado concentrado en ingresar agua quizás en algún momento, pero no intenté nada. ¿Y nosotros? Kyouka apretó los labios, HMM, más o menos. ¿Sabía que te gustaba? Sí. Al menos estaba bastante seguro. Lo hiciste. Ninguno de nosotros fue exactamente sutil. Todavía me tomó un poco darme cuenta por completo. La verdadera pregunta era si debía actuar en consecuencia. Pero, aquí estamos ahora. Siento que tomé la decisión correcta. Es también ayuda que, por alguna razón, me atraigan los tallos de apio andantes. Ya has usado apio. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Lechuga? Me estoy quedando sin verduras aquí. No puedo hacer todo sola. Izuku se rió, mirando más allá de Kyouka para verla ahora en su despertador. Suspiró, ya es hora de que me vaya. Maldita sea. ¿Estás seguro de que no puedes quedarte? Necesito a alguien con quien hablar, porque seguro que no me quedaré dormido después de esa película. Si quieres, te llamaré cuando llegue a casa. Hablaré todo el tiempo que me necesites. Tendrá que servir. Tristemente, Kyouka se levantó de la cama seguido de Izuku. Después de bajar las escaleras, llegaron a la puerta principal. Izuku se volvió hacia Kyouka, creo que salió bien. Realmente lo hizo. Como nuestra primera prueba, diría que obtuvimos la calificación más alta posible. Kyouka se adelantó y abrazó a Izuku, con la cabeza sobre su hombro. Gracias por esta noche, Izuku. Planearé la próxima. Izuku le devolvió el abrazo. ¿Vas a obligarme a hacer algo que no me gusta como venganza por la película? Supones demasiado si crees que estropearé todo lo que he planeado. Debería haber esperado eso. Con un último beso, Izuku partió con la esperanza de tomar el próximo tren antes de que saliera de la estación. Kyouka cerró la puerta, apoyando su hombro contra ella mientras simplemente miraba al vacío, pensando en los eventos de la noche. ¿Mirarías eso? Kyouka se giró para ver a su padre bajando las escaleras. ¿Mi Kyouka, no con el ceño fruncido? Te preguntaría quién eres y qué has hecho con mi hija, pero sé que patearías el trasero de cualquiera antes de que tuvieran la oportunidad de reemplazarte. Su hija se burló. Confía en mí, mi apariencia habitual no va a ninguna parte. Kyou Toku entró en la cocina, llenando un vaso de agua. ¿Pásala bien? Kyouka sintió, mejor de lo que podría haber esperado, especialmente cuando cierta persona hizo su aparición. Su padre se apartó de la nevera para mirarla, ya sabiendo que la conversación se avecinaba. ¿Qué pasó? ¿De dónde en el mundo vino algo de eso? ¿Quién crees? Mamá. No mentiré, me estaba volviendo loco. En el momento en que me dijo que pensaba que ibas a tener una cita esta noche, me puse en modo papá. Pero luego me encerró en la cabina de grabación. Ambos se rieron ante la idea. Entonces, ella me recordó quién eras. Sobre cómo nunca has actuado de esta manera, bueno, nadie. Sobre cómo esa bola de ansiedad verde con cabeza de fregona debe haber sido realmente especial para ti. Eso fue ya era obvio decir que él era la primera persona que traías a la casa, hablabas abiertamente, pasabas el rato las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, por supuesto, le chupabas la cara. No su. Kyouka se pellizcó el puente de la nariz y dejó escapar un profundo suspiro. Continuar. Mira, está bastante claro que Midoriya es un gran chico. Y definitivamente sería inteligente si se diera cuenta de lo increíble que eres. Sin mencionar que eres valiente. A veces puedes dar bastante miedo. Kyouka extrañamente encontró eso halagador. Solo sé que es bienvenido aquí en cualquier momento, y no tendrá que temer por su vida. Siempre y cuando te haga feliz. Sin embargo, ten en cuenta que eso no significa que Mika y yo no lo probaremos de vez en cuando. A tiempo. Vamos, somos padres. Está en la descripción del trabajo. Kyouka sonrió ampliamente, gracias, viejo. El padre se rió entre dientes, ahí está ella. Pasó junto a ella, pero no antes de besarla en la parte superior de la cabeza, y volvió a subir las escaleras. Kyouka sacó su teléfono y siguió a su padre hasta el segundo piso mientras esperaba la llamada de Izuku. Estudio de grabación personal de Hiro. Kyoutocu entró al estudio, su esposa volteó a mirarlo desde la mesa de mezclas. ¿Te sientes mejor? Solo un poco. Te sentirás mucho mejor una vez que veas que su relación realmente florece. Se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. No es como si pudiera haberla detenido de todos modos. ¿La detuve? Probablemente no. ¿La molestó? Sí, lo habrías hecho. ¿Sabes cuánto le importa lo que pensamos, sin importar cuán indiferente pueda actuar? En su mente, su preocupación por ese chico habría superado nuestra autoridad. Pero, tu relación con ella se habría vuelto tensa. Además, ¿cuánto tiempo crees que podrías haber mantenido este comportamiento? No sabes la paciencia que tengo. Mika se rió entre dientes, de cualquier manera, ahora Kyouka se sentirá más cómodo teniéndolo al aire libre con nosotros. Y puede que me guste, pero eso no significa que no debamos asegurarnos de que nuestra hija obtenga lo mejor de lo mejor. Lo que significa. Los ojos de Kyouka se iluminaron, dándose cuenta de lo que quería decir. Pruebas para padres, aquí vamos. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.